Luisito y sus reyes Transita por donde quieras Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor Que bonito canta Que bonito canta Los jilgueros en la sierra Pero más bonito canta Que tiempo de primavera Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas para el dueño de tu amor Y es para ti viejita Tu Palomita Azul Abre tus alas para el dueño de tu amor Abre tus alas para el dueño de tu amor No se lleva con el medio de tu amor Ante te viaj문 No se lleva con un espíritu No se lleva con cualquiera Lo de tu amor ¡Gracias!